La importancia de los páramos ha sido reconocida mundialmente, por este motivo en el Valle del Cauca se ha firmado un pacto en el cual se han comprometido ocho municipios, cinco corporaciones autónomas regionales, el Instituto Von Humboldt y un organismo internacional para la conservación del Cerro del Pan de Azúcar. Más detalles a continuación en Cuentos Verdes. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Los páramos son ecosistemas de alta montaña, su frontera inferior está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, son el hábitat de especies que se encuentran en peligro de extinción y son considerados fábricas de agua. Estas, entre muchas otras razones, son las que han impulsado a los entes ambientales a adelantar procesos para su conservación. En el Valle del Cauca, hace poco se logró establecer un pacto para su protección. Esta mañana de agosto hemos tenido oportunidad de salir muy temprano en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana para llegar al páramo de Pan de Azúcar, que forma parte de toda la integralidad del páramo de las Hermosas, recordemos que son casi 75.000 hectáreas que tienen jurisdicción tanto en el Valle del Cauca como en el departamento del Tolima y parte del departamento del Quindío. La idea es firmar un acuerdo de conservación, de preservación, de cuidado, de vigilancia, de evitar que la frontera agrícola se extienda a zonas de páramos y que puedan interferir con la gestión de la producción de agua. El Cerro del Pan de Azúcar en el páramo de las Domínguez fue el lugar en el que se firmó el convenio Páramos, Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, del cual hacen parte los municipios de Florida, Pradera, Palmira, El Cerrito, Ginebra, Buga, Tuluá y Sevilla, la CBC, el Instituto Von Humboldt, cuatro corporaciones ambientales más del país y la Unión Europea. Pero lo más importante, el compromiso que adquirimos los alcaldes, los ocho alcaldes del Valle del Cauca con la preservación y la conservación de nuestros páramos, Páramos de las Hermosas y el complejo Chilibarracán, Chilibarracán ubicado en mi municipio, en nuestra jurisdicción, en temas de delimitación, compra de predios, concientización de nuestros campesinos, nuestros agricultores para que no amplíen esa zona y no cultiven en los páramos, sino que lo preservemos. Hoy estuvimos, conjuntamente con la Fuerza Aérea Colombiana, la CBC, haciendo el pacto, un compromiso que debemos de hacer todos los seres humanos, el compromiso por la vida, porque el agua es vida. Estuvimos dentro de la jurisdicción de nuestro municipio, en el cerro de Pandiazúcar. Allá pudimos denotar cómo se está preservando y conservando la naturaleza de lo que es el frailejón. El compromiso de nosotros fue preservar, conservar y de acuerdo a la ley 99, ese 1% del presupuesto, destinarlo totalmente a lo que esa normatividad nos conduce. Desde la CBC se desarrollan proyectos para que la comunidad conozca la importancia de los páramos y así lograr sensibilizarla en su conservación y protección, porque la participación de quienes habitan en la zona es vital para el éxito de las actividades que se llevan a cabo. El mensaje que tenemos que dar a la gente es, queremos la gente hoy en el territorio, queremos a la gente hoy en el páramo, pero que tengamos unas actividades sostenibles, que esas actividades productivas dejen de impactar nuestros páramos, porque son nuestras fábricas de agua, son las que abastecen a gran parte de la comunidad del Valle del Cauca. Manejo de herramientas del paisaje, esquemas de compensación por servicios ambientales, formulación de planes de turismo para la zona del cerrito y un plan de educación ambiental sobre la conservación de los páramos son algunas de las actividades que se están desarrollando en el marco de este convenio para la protección y conservación de este ecosistema. Si desea más información puede comunicarse al teléfono 331-0100 de la CBC en Cali. Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la Carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.